Buenas, señoras y señores. Como dice el refrán, el que con un niño se acuesta amanece mojado. Pues lo que le pasa a García Margallo, que está en todas las tertulias ideando con Podemita y Socialista. Y pasa lo que pasa, que siempre hay follón. Esta vez ha ocurrido en el programa de Todo es Mentira, donde Margallo ha tenido que soportar a la diputada socialista Zayda Cantera. Estaba el ex-ministro explicando que las consecuencias de la ley del solo sí es sí estaban en informe e incluso en el congreso de los diputados advirtieron de lo que podía pasar. Pero todo esto mientras la socialista solo sabía interrumpir los argumentos de Margallo. Hasta que se hartó de las interrupciones y le tuvo que parar los pies a la diputada socialista. Le dijo a Margallo que estaba mintiendo, por lo que Margallo la llamó ordinaria. Y es cuando entró la sectaria Marta Flynn y sus palmeros y le recriminaron al popular el haberla llamado ordinaria. En cambio de las palabras que señalaba de mentiroso a García Margallo, no dijeron ni pío. Pero el objetivo de callar a la socialista funcionó, porque ya no dijo ni mu. Aquí os dejo el fragmento del momento de tensión en el programa de Todo es Mentira, donde se le ve el plumero de que siempre salen en defensa de la izquierda. Esto se sabía, se sabía. No. Perdóname, no me vuelvas a interrumpir, te lo ruego. Pero que están mintiendo. No, quien está mintiendo eres tú y no me cae. A ver, vamos a escuchar a Margallo. Mira, yo voy a hacer un pacto. No cuento más verdades sobre vosotros si tú no cuentas más mentiras sobre nosotros. Cógete el diario de sesiones. Diputada Marta González del Partido Popular en tribuna diciendo esto va a pasar. Y eso lo sabía un alumno de primero derecho. Lo que las leyes retroactivas, las leyes que benefician al reo tienen efecto retroactivo, está en el derecho romano. ¿Lo sabe todo el mundo? Todo el mundo. Es que, entre otras cosas, el que lea el artículo 2 del Código Penal, que dice que las medidas que benefician al reo tendrán efecto retroactivo, aunque tenga sentencia firme y aunque esté cumpliendo condena. Luego esto se sabía. De 71 informes hay 22 que lo avisan. De 17 consultas a organismos especializados, todas dicen que esto va a ocurrir. Que va a ocurrir con las penas máximas, Margallo, que es que no mentamos. No me vuelvas a interrumpir. Pero es que estás mintiendo. No, es que la que estás... Mira, eres muy ordinaria, de verdad. Es decir, yo no te acuso de mentir. No, hombre, es que yo no te acuso de mentir. Estás utilizando palabras muy gruesas que no estás diciendo la verdad. No, pues di que hago economías con la verdad, que es mucho más elegante. Tratamos un respeto lo de ordinaria. No, pero es que yo no puedo decir que estoy mintiendo continuamente. Pero bueno, estáis en un debate. Puedes decir que es extraordinaria. No, pero es que son palabras que no se utilizan. En salva me dicen faltando a la verdad o le fue desleal agua con misterio. Anteproyecto de cualquier ministerio se informa por la abogacía del Estado. Se informa por las secretarías generales técnicas de todos los departamentos, incluido por supuesto el de justicia. Se ve en la Comisión Delegada de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Y se ve en un Consejo de Ministros en que hay tres magistrados que saben el artículo 2 del Código Penal. Que esto iba a pasar era evidente. ¿Por qué el presidente del gobierno, que es un órgano colegiado y del que él es el máximo responsable, deja que esto pase? ¿Por qué deja que pasen cuatro meses hasta que las cifras sean absolutamente escandalosas y la opinión pública, digo, algo tienen ustedes que hacer? Hasta aquí el final del vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres. Siempre de des de respeto. Dar un buen like y suscribirse. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.